Música 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 El amor siempre me resistió, yo ya me viene en este galán Envuelve mi corazón que me lo tiene medio Ay, como es el amor cuando te duele el corazón Ay, como es el amor cuando te duele el corazón Ay, como es el amor cuando te duele el corazón Ay, como es el amor cuando te duele el corazón Gracias por ver el video.